Quiero saludar a la gente que no está aguantando afuera Son compañeras y compañeros que no pudieron entrar Segundo, impugno a esta audiencia ya que es completamente ilegal e inmoral por todo lo que han dicho nuestros compañeros Yo realmente lo que quería hacer es un testimonio Cuando vine en abril de 1988 a comprar una chacra a Maginogado me encontré con un señor que tenía una inmobiliaria y me convenció, me dejé convencer que yo quería que era un lugar maravilloso Maginogado Lo viví de esa manera El señor me quería vender la chacra, era el dueño de la inmobiliaria y él redondeaba lo que era con mi mujer y mis hijos nuestro sueño, que era vivir en un lugar rodeado de naturaleza vivíamos en una ciudad muy grande Ese señor, yo cada vez que lo veía cuando concretamos el negocio yo cada vez que lo veía en el pueblo, me bajaba y lo saludaba tenía una empatía muy especial con él porque fue el hacedor de mis sueños ese señor tenía dignidad, era moral, era muy buena gente y era un señor de acá también, era una familia muy importante de acá ese señor se llamaba Del Agua, inmobiliaria Del Agua ironía del destino la hija terminó autorizando, siendo cómplice de un emprendimiento inmobiliario e hipotecando el futuro de mis hijos y de mis nietos entonces, creo, por eso impongo esto porque fundamentalmente, más allá de todo eso porque yo si es legal o es legal, creo que lo es se lo dejo a nuestros abogados nosotros, aparte de seguirlo legalmente tenemos una oportunidad también de pelearla políticamente nosotros tenemos que volver al poder tenemos que volver ¿por qué ellos hicieron eso? era tan ilegal el proyecto en sí tardaron 5 años para poder presentarlo ¿cómo? los poderes fácticos del pueblo invirtieron donde tenían que invertir porque lo hicieron mal al principio en los políticos pusieron su propia gente en los cargos políticos y en el poder judicial porque tiene que haber un juez un fiscal que se haga cargo de esta situación no pueden ser todos iguales alguien los tiene que defender entonces yo propongo que empecemos a trabajar con nuestros compañeros compañeros en un espacio político que nos represente cualquiera sea porque es la manera de jugar el juego de ellos porque no tenemos dinero ellos tienen todo el poder en todo el tiempo porque no es un problema de personas no es que usted de echar la culpa a Levi y no lejos acá es un problema de corporaciones esta gente hoy en el municipio a veces con muy buenas intenciones le abrieron una puerta y no la van a poder cerrar señores no la van a poder cerrar porque son mucho más poderosos que ellos así que les propongo trabajar para poder sacarlos del poder y si alguna vez lo queremos hacer al rendir cuentas nada más gracias